La filtración de algunas partes de la autobiografía del príncipe Harry ya está en manos de la familia real británica y ha supuesto toda una crisis. Sobre todo, porque el heredero al trono, Guillermo, es quien ha recibido la mayor parte de golpes de su hermano. Lea también, Harry ya no participará en la ceremonia de coronación de su padre. Las consecuencias de sus devastadores acusaciones de racismo hacia Meghan Markle, de acudir a su boda bajo los efectos del alcohol o una tremenda agresión física son algunos de los episodios que ha desvelado el duque de Sussex sobre el marido de Kate Middleton. Y, aunque por fuera estaría poniendo la mejor de sus sonrisas, el primogénito de Diana de Gales está fuertemente. No da crédito sobre todo lo que ha contado su hermano de él y se está callando por el bien de su familia y del país, asegura una fuente de su entorno a The Times. Además, tacha a Harry de cruel, cobarde y triste. La guerra entre el nieto de Isabel II y su familia está cada vez peor. De hecho, Carlos III ha decidido excluir del guión de su ceremonia de coronación a Harry. Aunque sigue invitado, el padre de Archie y Lilibeth ya no participará como tal en el acto. En caso. No. 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 No.